Para ti, que trabajas en Abon, Herbalife, Amway, otras empresas de Network Marketing y si ya facturas mil, dos mil euros, pero no paras de trabajar, no paras de conseguir nuevos clientes, no paras de intentar formar nuevos distribuidores y al final cada vez trabajas más y más y más. Recuerda una cosa, te hiciste emprendedor y empezaste en Network Marketing para tener libertad financiera, no para ser un autoempleado. Gracias.